El COVID ha provocado todo cambio de rutinas, desde la gente que ha estado confinada, que no ha tenido tiempo de practicar deporte, lo ha tenido que hacer en momentos muy concretos, en situaciones complicadas. Y después, lógicamente, la gente que ha pasado la enfermedad, pues después todas sus rutinas han cambiado. Deportivamente, cuando el COVID te afecta, hay que ir muy despacio. La gente tenía mucho desconocimiento sobre ello y realmente ha sido muy complicado. Tampoco tenían gente que les pudiese ayudar, que les pudiese orientar. Con lo cual, la gente se ha ido adaptando a las rutinas de coger vídeos, de meterse en internet, de ver gente que realmente ha trabajado muy bien en Instagram, en todas las redes, para ayudar a la gente y poderle dar los medios para poder hacer deporte. Pero bueno, ha habido muchas lesiones, la gente tampoco tiene un control de la situación y cuando hay tanto tiempo libre, pues la gente lo que piensa es, bueno, pues me dedico a hacer deporte. Gente que hacía deporte ya tenía más o menos sus rutinas, pero gente nueva, que ha habido mucha, que ha empezado con el COVID a hacer deporte, pues ha tenido problemas y ha habido lesiones.